Este caso clínico se los traigo, se trata de un paciente masculino de 28 años de edad, se dedicaba a ese albañil con diabetes mellitus tipo 1 bajo tratamiento médico, que llega al hospital con percepción de luz en el ojo derecho y con su capacidad visual no mejoraba con estenopérico ni con ninguna gradación. Todo su examen de movilidad ocular y reflejos pupilares sean normales, teníamos una corona transparente, una cámara anterior formada y una tensión ocular de 13 milímetros de mercurio. En datos en cuanto al cristalino lo único que veíamos era una buena dilatación de pupila, una catarata intumescente a pesar de la edad, totalmente blanca y no podíamos valorar el fondo de ojo. Esta es la imagen de cuando llega el paciente a quirófano, podemos ver que tiene una midiasis 3 cuartos, ni siquiera una midiasis media y vemos una catarata intumescente a pesar de tener 28 años de edad. Entonces empezamos la cirugía y veamos qué es lo que pasa. Aquí se apreciaba una cápsula muy gruesa, entramos con el quistitomo a tratar de romper, veíamos que había una placa en el centro, entonces por eso nos fuimos un poco a la periferia, hacemos prácticamente varios intentos de penetrar la cámara anterior y de tratar de romper la cápsula y vemos que únicamente notábamos como si estuviera despelando la cápsula anterior, no podríamos realmente perforar. Entonces dado que habíamos hecho ya como 5 o 6 intentos, de repente vemos que si hay un pequeño orificio, ponemos viscoelástico y a través de este pequeño orificio que vemos como dice la luz al final del túnel, hacemos una pequeña incisión con vanas, ¿por qué? Porque no podríamos desgarrarlo ni con utrata. Empezamos a lavar y a tratar de quitar este material blanquecino que hay para tratar de iniciar la REXIS y volvemos a notar que nuevamente iniciamos la REXIS pero no podemos completarla, se nos deshace la cápsula anterior. Entonces aquí la pregunta sería a los panelistas, ¿qué hacen en este caso? Que no han podido entrar a la cápsula, simplemente se despela la cápsula anterior, ven un pequeño orificio y tenemos la catarata como la vieron, intumescente. Mira, por la edad del paciente, 28 años, eso parece ser, y el trabajo que realiza, o sea, esto fue hace poco que le pasó, fue una descompensación o tal vez fue un proceso que venía, las hiperglucemias venían y bajaban y de repente le quedó esto. Es muy raro ver las cápsulas tan fibrosadas a un paciente tan joven, no está fácil. Lo que sí, como lo pasó con el paciente que tenía silicón, que había tenido una cirugía previa, la cápsula no la logras hacer así tan bonita y parece que va a ser como una corcholata, va a terminar como una corcholata como las extracapsulares. Y aquí yo lo que haría nada más es identificar si lo que hice fue suficiente para que de ahí salga el cristalino que está por la edad debe poderse aspirar o terminar con una tijerita y con una corcholata, porque si la catarata es más dura va a haber riesgo de que sacarla por un agujerito, se va a desgarrar toda. Se va a identificar la consistencia del cristalino opaco, si es blando sale por el agujerito, si no es blando hay que terminar casi con corcholata. ¿Alguien más de las gentes de aquí, alguien convertiría esta faco a una extra o sugerirían hacer alguna otra cosa? Fernando, harías algo diferente. No, nosotros lo que hacemos cuando tenemos cápsulas que son muy elásticas, que no se pueden hacer fácilmente, es con la cuchilla de 15 grados o la de un milímetro, perforo la cápsula anterior y saco un buen flap para tratar de ahí hacer la cápsula con pinza de otrata. A veces no se puede porque tampoco jalas y no sigue un vector, sino que se tracciona la cápsula completa. Entonces, la terminamos haciendo con tijera, pero yo en ese momento no convertiría únicamente por la dificultad de la cápsula, yo seguiría con el mismo plan, tratando de hacerlo con tijera en lugar de pinza. Ok, lo interesante de este caso, antes de pasar a ver cómo lo resolvimos, es eso, que habíamos hecho varios intentos, más de siete intentos de picar, se veía la parte central muy dura, pero no podíamos ver detalles y habíamos tratado de perforar la cápsula y no lo lográbamos, más que este pequeño orificio en la parte inferotemporal del paciente. En ese momento decidimos meter viscoelástico para tratar de visualizar, ya teníamos la cámara formada y yo tengo la costumbre de cuando no veo y no sé qué está pasando, con exploro el ojo. Antes de hacer alguna otra maniobra más agresiva, decidí tomar un poco de una jeringa con solución para tratar de aspirar esta solución lechosa que salía del cristalino y lavar para ver si con esto me orientaba a qué es lo que estaba pasando. Y aquí es lo que, cómo resolví el caso. Les repito, se vuelve a iniciar por la periferia de esta como metaplasia que se ve en la parte posterior y si vemos cómo el cristalino se empieza a mover, entonces tampoco lo podemos hacer muy agresivamente por miedo a dislocar la bolsa, ¿no? Lo interesante es que por la edad queríamos tratar de conservar la bolsa íntegra, sobre todo por el pronóstico que le pudiéramos ofrecer al paciente. Aquí es donde poniendo viscoelástico se descubre que hay un pequeño orificio ahí en la parte superior, decido entrar con una jeringa con solución, una vez que abrí un pequeño colgajo ahí con la tijera de vanas, muy difícil porque era muy distal a la incisión. Y ahí entro con la jeringa con agua tratando de aspirar el material lechoso y para mi sorpresa, bueno, este es todavía el intento de tratar de de ahí agarrar y hacer la cápsula de rexis, y entonces vemos que la manera en que se resolvió, es la emoción, como la calenda ayer de que no llega, no llega, ahí está. Que al entrar con la jeringa con agua veo que se empieza a lavar el material cristaliniano sin ser, sin ninguna agresión, resulta que estoy lavando ya la catarata con una jeringa con agua, sin necesidad de meter la punta de faco. Entonces, una vez que veo que ya está claramente lavado este material, vuelvo a cargar mi jeringa de agua, sigo lavando a través de este pequeño orificio, y entonces sí podemos distinguir la metaplasia que hay en la parte anterior, aquí sí ya vemos la placa tan gruesa calcificada, el por qué no podíamos entrar a romper la cápsula, entonces decido llenar con viscoelástico y darle tonicidad a la bolsa, y una vez que tengo tono en la cámara anterior, en toda la bolsa cristaliniana, con mucho cuidado con la pinza de otorata empiezo a desprender estos pequeños tentáculos que tenía la metaplasia hacia el resto de la cápsula anterior. Entonces, como ven, de una manera muy gentil voy desprendiendo estas fibras o estos tentáculos que hay aquí, para tratar de que no se me fuera toda la bolsa. Vemos que aquí ya está muy grueso, ya no hay mucho, entonces con tijera de vanas, acabo haciendo un corte para completar toda la cápsula rexis anterior, y dejar realmente lo que viene siendo una cápsula rexicular medio continua en la parte anterior del ojo. Aquí vemos como la cápsula era realmente muy dura, estaba muy calcificada, muy gruesa, realmente ni siquiera se había teñido, y ya que tenemos la bolsa íntegra, decido inyectar un lente en la bolsa, y van a ver como a pesar de esta rexis ligeramente irregular, el lente se logra centrar adecuadamente, ya no había restos ni opacidad en la cápsula posterior, por lo cual se ponen dos puntos de sutura, y el paciente tiene un postoperatorio muy adecuado, con una capacidad visual de 20-30 al día siguiente. Muchas gracias. Como perla de esta cirugía, ¿cuál es la perla más importante? No desesperarse, tratar de ver qué está pasando, no veo la cápsula, no la puedo romper, poner viscoelástico, lavar, ver qué pasa, y para nuestra sorpresa, pues, se lavó la catarata, ¿no? Bueno, a continuación, le doy la voz al doctor, para que nos dé el último caso clínico de nuestro coloquio. Gracias.